¡Suscríbete al canal! Las esferas ya totalmente listas, esas ya para recibir el gas. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! 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 ¡ En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. Hola, buenas tardes a todos, por favor me apoyen tomando su asento. Ya vamos a entrar al territorio Carlos, hoy te vamos a anotar ya. ¿Eh? Vale, gracias. Y que tiene los indígenas para tomarse. Sí. Y que tiene los indígenas para tomarse. Sí, sí. ¡Hola! ¡Hola! Fauna... ...adiva... ...de... ...tóquilo... ...aguares... ...enatos... ...vamos a agarrar... ...árboles... ...eso... ...vamos a agarrar... ...vamos... 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 ...casi se nos ha hecho... ...mónica antes en el pueblo también... ...ni alto ni nadie... ...ni nadie... ...ahorita nos va a llevar un poco de tiempo... ...porque vamos a ir despacio... ...pero bueno... ...vamos a llegar... ...no se va a hacer... ...ah... ...ya te estás arreglando... ...apás... 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 ...pues... ...pues vamos... ...pues vamos... ...lizzo... ...lazamos... ...pues vamos... Y esta es una de las joyas del tramo 7, son urnas que continúan. De tal manera que tenemos todo el grupo cercado por una muralla, la muralla rodea todo el grupo. Y esta importante pieza está representando una captura de guerreros en los elementos que están sosteniendo. Las fachadas son elementos conocidos como atlantes y todo este diseño está cubierto con escenas de animales. Estamos llevando a cabo una labor de supervisión del Tren Maya. Muchas gracias. ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¡Bienvenido, señor presidente! ¡Bienvenido! ¡Felicidades, señor presidente! Ya logramos, presidente. ¡Hace, carácter! ¡Hace, carácter! ¡Bamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!